Esta obra hasta fines de este mes quedará totalmente saneada, terminada. Estamos ya en los últimos ajustes y reajustes en la misma. El Mercado Central ha sido una obra bastante grande y a decir, es la obra más grande de los últimos 50 años que se da aquí en el Cantón Salcedo. Por lo cual me satisface porque esta obra es tanto para la gente del sector urbano como para la gente del sector rural. Aspiro hasta finales de este mes a entregar en funcionamiento a la colectividad de mi querido Cantón Salcedo y de esa manera cumplir con ese compromiso. También queda en un 65-70% de avance la construcción del Mercado Mayorista o Centro de Comercialización. De acuerdo al cronograma de actividades, tendrá que entregarse esa obra en el mes de agosto que obviamente lo recibirá la nueva administración, la misma que tendrá que entregar al pueblo de Salcedo. Hablar de obras grandes también es hablar del Centro de Revisión Técnico Vehicular. Eso es con las utilidades que nosotros tenemos de parte de la Mancomunidad y esa obra la estaremos inaugurando la próxima semana. Hablar de estas tres grandes obras es hablar sobre los 13, 14 millones de dólares. Por tal motivo, esta administración ha sido de las obras grandes, de las megas obras, sin tomar en cuenta con la inversión público-privada que tenemos con el Parque Plodis. Estamos construyendo en el sector de la Argentina el Parque Industrial. Este parque está sobre los 35 millones de dólares, obviamente con inversión privada, pero que el Gar Municipal ha sido quien ha viabilizado, ha dado la apertura, las órdenes y sobre todo la autorización declarándole el sector de la Argentina como una zona eminentemente industrial. Por tal motivo, Salcedo de aquí en un par de años se visualizará a nivel de todo el Ecuador y el mundo, porque las principales industrias, fábricas del país y fuera del país, estarán afincadas aquí en el Cantón Salcedo. ¿Nos puede detallar o desglosar, más bien dicho, valores en cuanto al mercado América, el mercado de productores y en el caso del centro técnico? Al diaonline.net El mercado central ubicado en el barrio América con todo el IVA sobrepasa los 6 millones de dólares. El mercado mayorista o centro de comercialización, 4 millones y medio. Y el centro de revisión técnico vehicular, 1 millón y medio. Por eso les manifiesto a la ciudadanía que esta administración ha sido de las obras grandes, de las mega obras. Por tal motivo, la nueva administración vendrá a realizar complementos de obras que, obviamente, nunca las necesidades serán satisfechas. Obras, necesidades van a seguir apareciendo, por lo que, de todo corazón, como un buen salcedense, les deseo el mejor de los éxitos a la nueva administración, porque el éxito de una administración es el éxito del Cantón Salcedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!